¡Esto es Mofle TV Show! Nadie puede negar que vivimos en la era de la hipersensibilidad. Si alguien dice, a mí no me gusta el café negro, ¡pum! Salen los recitos. Si alguien dice, ¡pum! ¡Esto me huele raro! ¡Eseguida brinca los del derecho de la inclusión! Si alguien dice, ¡ay, eres payaso! Se armó la manifestación de la sociedad de los payasos de las fitas infantiles. ¡Ay, en todo, pues! Vayan y voy acá. Vaya, corriendo ya. A vayan y voy acá. En la raspa, 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 la alegría se desata. Y en las fiestas infantiles tenemos ofrecha a miles. ¡A vayan y voy acá! Y si decimos, ¡ay, ya, no seas borrego! Preparemos los planos de la civil. Venceremos. Volveremos. ¡No, señores! Hemos llegado al punto que en plena era de la comunicación global, uno no puede ni expresarse. Ahora todo es bullying, toda discriminación, todo es ofensa. Pero hay un grupo social que es bien atacado. Pero nadie dice nada. Te quedas, te quedas. Esos son los aniñados. O como los llamamos, los pelucones. O fresas en México. Cifrima en Venezuela. Piquis en Perú. Todos se meten con los manes. Hasta los imitan. Oh, sé, yo nunca he comido ese bicho en balde. Sí, me voy de vacaciones a tu padre. ¡Ya basta, por favor! Deberíamos también ponernos esos zapatos. Aunque yo tengo una fuchi. Pero tengo una persona que da miedo. Los aniñados no son como los pintan. Y yo no he fe, porque conozco una niñada. Bueno, aunque el amante dice que no es aniñada. Pero la niñada es... Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Pero ella es muy querida por todas las familias ecuatorianas. No por tres familias ecuatorianas. Sino por todas las familias ecuatorianas. Con ustedes, Marcela Ruete. El 14 de febrero, justo el día del amor y la amistad, nace Marcela Ruete Diricio. Hija de una pareja argentina radicada en Ecuador. No sabemos si lloró al nacer o evitó hacerlo para que no se la vea fea. En todo caso, desde pequeño impresionó a todos con su belleza y sus ocurrencias. A los 14 años fue modelo de pasarela. Esta niña no perdió tiempo. Desde ahí ya se codiaba con la crema y nata de la moda. Años después sería candidata para Miss Ecuador en el 2007 quedando como puerca. No quedó en ningún lado porque se desmayó. A los 17 años obtuvo la corona reina de Sudamérica. Pero su verdadera pasión es actuar. En el 2004 debuta en la televisión haciendo de una niña rebelde en la telenovela Yo vendo unos ojos negros. Luego la vimos interpretando a la inolvidable Cococha en la telenovela El Cholito. Donde hizo una niñada de sociedad y le salía eje del alma. Se alejó varios años de la televisión para radicarse en la Argentina. Hasta que se le presenta la oportunidad de ingresar a Tres Familias. Donde asume el personaje de Lulu. Otra niñada que se vuelve a robar el corazón de los televidentes. Ella definitivamente nació con el aliñamiento en las venas. Actualmente Marcela está casada con Francisco Negri. Y es madre de tres hermosos niños a quien cuida con todo su amor y dedicación. Hoy conoceremos un poco más de esta actriz madre, esposa y sobre todo niñada. Aunque ella diga lo contrario. Con ustedes, Marcela Ruete. Y aquí estoy con la niñada más niñada del país. Marcela Ruete. A ver, mi personaje es de aniñada, pero yo no soy aniñada. Ya te lo he dicho. Nada, sí. ¿De verdad? ¿Y los ojos gatos? Mis papás son argentinos. ¿Pero los ojos gatos? Casi todos los aniñados los tienen. ¡Perdóname! El manta también tiene ojos. Es verdad, es verdad. Bueno, sí, ahí está. Hay unos gatos mechos. Oye, mija, bueno, cuéntame. ¿Y tú tienes algo de aniñada? Dile a plena. Eh... Bueno... ¿Dónde te fuiste hace 15 días? A ningún lado. ¿Cuál fue tu último viaje? A Miami. Vete a esa niñada, déjate movida. A Miami, no se fue aquí nomás. Bueno, he tenido la suerte de que mis padres me hayan criado siempre con comodidades y todo. Pero yo opté a los 18 años por deshacerme de esas comodidades, vender todas mis cosas, irme con una mano delante y una atrás argentina. A buscar dónde vivir, a buscar qué comer. Así que, imagínate. O sea, tú te fuiste a vivir a Argentina sin la tarjeta de crédito. Sin la tarjeta de crédito. Me fui así a pelo. ¿Y tu papá te dejaron ir si la tarjeta de crédito? Me dijeron, te puedes ir, obviamente te vas, pero no cuentas con nuestra ayuda para nada. Y yo, perfecto, cogí mis cosas, vendí todo, Mercado de Pulgas, me fui con ese cambio. Oye, hablando de Mercado de Pulgas, ¿a ti te encanta ser Mercado de Pulgas? No. Yo hacía, yo hacía. Y ya no, ya no. Es que en Argentina se usa, pues, eso de vender tu ropa usada. A mí sí que me da... ¡Reciclar! Oye, ¿y tú crees en cuánto crees que pueda vender este vestido? No, eso como sábana puede estar sirviendo, pero como vestido no... ¿Qué es para sábana? Sí, la sábana de la cuna de mi bebé. Pero mira, color maravilloso para la hija tuya. Oye, pero escúchame, tú también tenías una, un... Tienes ahorita ropa de venta, un montón de cosas. No, tengo licras. ¿Li... Ah, mío, para qué. Yo sí, una XS. Sí. No, bueno, yo creo que medium. Medium, ya, pues pasa, pues, ¿por qué no me trajiste? Sí, me olvidé. ¡Qué bella, Marcela! Pero bueno, ya, a ver, hablando de aniñada, yo quiero saber qué tan aniñada es Marcela Ruete, pero eso lo vamos a saber luego. Yo ahorita quiero saber qué tienes tú de la cococha o de Lulú. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? ¿Qué tengo yo? El físico. Nada más. O sea, que pelo rubio, el cuerpo, bueno, cococha, Lulú, es la misma que Marcela. Pero de personalidad, de verdad, que nada. Nada. Yo creo que no hubiera marido que aguante, ni a cococha, ni a Lulú. ¿Y cuántas cirugías pláticas tienes? Solo chichis. Déjate de mentir. O sea, este brazo no es tuyo, perdón. Pero claro que sí, ahora búscame la cicatriz. Ya, y aquí, y el músculo, ¿cómo te lo inflates? Voy a Healthy Home. ¡Gaña, apágame! La mano me auspicia. Que eres estúpida. Ya, escúchame. O sea, que tú seas ejercicio todos los días. Eso sí, todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Te vas todos los días también? No, tampoco. ¿Por qué tú no todos los días? Tampoco. No todos los días porque a veces uno llega cansado, ¿no? ¿Cansado? Pero sí priorizo también esa situación. Sí, priorizo. Oye, tú tienes tres hijos, Marcela. ¡Ruete, Dios mío! ¿Y tú cuatro? Yo no tengo, porque eres estúpida. No tienes, no tienes. Cuidadito con lo que estás diciendo, amarilleta. Lo mismo está, eh, a punto. Está haciendo, está cogiendo números para que la rate. ¿Ese cuerpo es así, a pelo? Solo este pedacito tengo que bajar. En health hall, ¿cómo? Healthy hall. Healthy hall. O sea, en la mano puede decir, voy al gimnasio. Ella va a healthy hall. O sea, que verde, esto aquí. Esto es en Pankle, hecho también. Healthy hall. Healthy hall. ¿Qué significa gente de que va a los... Healthy hall. Casa saludable. Healthy hall. Ya voy a ir, mija. Pela con el canje. Bueno, entonces canje ahí. Y tú se canje. Yo soy embajadora, sí. Embajadora. Esa es la palabra. Amagadora, para no decir que la maga se canje durísimo. Yo soy embajadora. Ay, tú no te hagas. Está muy bien, ¿qué haces? Yo sé, la verdad que... Tú no, tu hermana. No, ¿qué hermana? Flor. Yo no estoy hermana. ¿Qué es para ti, Flor? Es una amiga. Ah, una amiga. Bueno, ella también hace canje. No, yo se hago con los sanchos de chancho. Yo hago con la patelería. Yo obvio, obvio, obvio. Uno tiene que hacer canje. Sí, porque han crecido, ¿no? No, me parece. No, es que sabes que yo creo que también el ejercicio. Ah, el ejercicio. Ah, ya. A mí me gusta la vida saludable. O sea, me dijeron que a comer verde ayuda. Yo como verde, como cazuela. Maduro. Maduro. Maduro no. Maduro no. No. Maduro no. Después se pone aguado. Sí, se te pone aguado y después se pudre. Escúchame una cosa. A ver, a mí me contaron muchas cosas. ¿Tú qué eres tímida? Soy tímida, sí. No sé por qué, está mentirosa. Te lo juro. ¿Con quién eres tímida? Cuando no conozco a alguien, soy tímida. A veces parezco pesada porque no saludo, pero es porque me da vergüenza. Entonces, como que me hago la loca. Pero no es por pesada, es porque me da vergüenza. Y la televisión, ¿cómo hace? Pues si tú, qué bestia, qué manera de moverte. Yo te evito, pues no. Yo te evito. Y tú ahí no tienes ninguna vergüenza. No, en la televisión no me da vergüenza. Pero porque es mi zona de confort. Es como que uno ya se siente seguro porque está interpretando un personaje. Pero como Marcela, sí soy tímida. ¿Y te gustan los libretos y todo eso? Sí, Leo, Leo. Sí. Y apuntes tengo que tú te aprendes rapidísimo las líneas. Sí, eso es verdad. Pero los libretos llegas a leerlos. ¿Así me dicen? Puede ser, a veces. A veces. ¿No siempre? No siempre. Oye, ¿por qué es que a Martín Calle se lo llevan a Nueva York y a tú te ponen a...? Ya, eso es una pelea que yo tengo con tu pana, Marcos Espín. ¿Qué te pasó? Con mi director precioso. Marcos. Le digo, pero la niña es ella, ella es la que tiene que viajar. Esta mano la mandas al 26 y al otro la mandas a Nueva York. ¿Cómo se movían? No, pues no hay equilibrio. Ya, no hay. A mí solo por croma. Por croma sí me mandan. Y a Bucay. Ni a la playa llego. No entiendo ella. Marcos Espín, ¿qué te está pasando, mijo? De verdad que hay que darle un cursito a este man. Los aniñados van a Nueva York. No, los cholos. Este cholo, ¿cómo que se llama? ¿Cómo te fue? A mí. ¡Ay, la mamá de Belloso, New Jersey! De verdad que... Oye, ¿tú por qué no vas a hacer una gira por allá? No me llevan, pues. No, no llévala. Hay que tramitarte la visa. Sí, sí, yo me hago tramitadora ahorita. Pero todo por lo legal, mija. Por supuesto. Todo por lo legal. Porque si no, ñaña, te quedan y no ves a mi quimón nunca más. No, mija, no. Oye, a ver, ¿tu esposo cómo es? ¿Le gusta tu trabajo? Le encanta mi trabajo. A mí me encanta el negro. Digo, este... A mí me encanta el negro. Esa es porosa. Oye, negri. Mi esposo... En lo que yo quiero aprender, en lo que yo quiero emprender, me apoya 100%. ¿Y qué hacías tú en Argentina? En Argentina era ama de casa. Era mamá full time y me estaba volviendo loca porque necesitaba mi tiempo, volver a mi trabajo, a lo mío, a lo que me gusta. O sea, yo creo que la vida es un equilibrio. No es ser 100% mamás, 100% trabajo. Creo que uno puede hacer las dos cosas. Y ahorita el negro te apoya, pero las horas de trabajo, tú ya sí que son bastante tenuentes. Sí, sí, pero la verdad que... ¿Están grabando, grabando? Grabando, grabando. No, pero cada vez es como que es más organizado. La verdad que siento que esta temporada, la temporada pasada ya me pasó que estaba todo un poco más organizado. Grabamos, menos horas. Así que no, ahorita estoy bien. ¿Se puede tener amigos en televisión? Yo tengo. Sí tiene. ¿Usted es hipóquita? ¿Eres hipóquita? Cero. Yo te lo juro, tengo un problema que tengo que decir todo y ya a lo bruto lo digo, porque si no me enfermo en la garganta. O sea, yo soy muy transparente. Eres transparente. Y tengo amigos en la televisión, claro que sí. O sea, el grupo de tres familias somos panas todos, pero súper amigos. Así lo vi en el matrimonio de la Cacante. Ah, sí. Tú sabes que yo aquí a la Cacante le dije, pues no, mija, cha madre, tenía que haber sido yo, ¿cómo es que se llaman esas manias que venían? Videntes. Todos detectivos. Le dije, vas a terminar casándote en el menos tiempo que tú esperas. A lo mejor no le has dado chance al amor. Mira a tu alrededor. ¿Y ella estaba con él o no? No, pues ñaña. Y después un ratito, pues chacata plum, estaban ahí los manes. Yo di la premisa porque los manes estaban en pleno. Y después que yo digo, mínimo ustedes se terminan casando. Jaja, ahí. Mira. Ocho meses después. Ni madrina me hicieron. Ocho meses después. Ni me invitaron, sí sabes. No, no me invitaron. Aquí te la tengo guardada. A tu amiga, invitaron a Flor María. No me interesa, a mí no me invitaron. Y eso es lo importante. Ni tú tampoco me invitas a tu matrimonio. Tu matrimonio fue una gente. Sí, pues fue una gente. Ya hace siete años. Hace siete años. Sí. ¿Y piensas tener otro hijo? No. ¿Te ligates? No. Entonces no lo digas. Porque puede ser que te hagan gollo de repente. No, no, no. No. O sea, los tres han sido buscados. Y si otra vino, mamá, no. Y se te mete. Y bueno, bienvenido sea, pero no está en mis planes. Ya tres me parece, en mi caso tres estoy feliz. Tengo dos mujeres que me encantan y un hombrecito. Así que me siento completa en este momento. ¿Tú haces dieta? Como saludable. Sí, pero de repente, ponte jueves, en la noche me voy con mi esposo al cine. Nos encanta ir el jueves en la noche al cine. Me pido el canguero. ¿Y qué hay? ¿Hay dos por uno ahí? No. ¿Y por qué jueves en la noche? No gusta porque el viernes por lo general no grabo. Entonces, y viernes de noche como rico, sábado como rico y al domingo, no sé, porque ya empiezo a limpiar mi cuerpo que desde el jueves está. A ver, ¿cómo la movida? Entonces, ¿el jueves come rico? Sí, viernes como rico, sábado como rico. Y domingo ya, no sé, ¿no? ¿Ya? Domingo, lunes, martes, miércoles, trato de cuidarme. O sea, cuatro días nomás tú haces dieta. Cuatro días nomás, sí. Ayer la rompí porque me fui a este lugar que tengo que comimos bastante. Entonces, hoy, bueno, hice bastante gimnasia. ¿Y cuántas horas haces de gimnasia? Una. Sí. A mí me dijeron un poco más y que te compré lechuga. Y yo les dije, a ver, si pasa la rueta y viene mi programa, ella va a comer lo que yo le brinde. Escúchame, pero si tuviera hecho un palo, si comería solo lechuga. Ah, no, pues estás obesa. No, no estoy gorda, pero estoy, o sea, tú quita. Estás entradita de rica. Sí, pero yo te tengo, yo te tengo la solución para que te entres un poquito más en carne. Porque sí, o sea. ¿Qué me tienes? ¿Qué te tengo? Lo más delicioso. Tinta café. Amazing Tour Travel Group. Somos una agencia de viajes con amplia experiencia. No vendemos viajes, brindamos experiencias únicas e irrepetibles en familia. Nuestros clientes satisfechos son nuestra mejor carta de presentación. Te llevamos donde siempre quisiste ir. Somos Amazing Tour Travel Group. Cumplimos tus metas. Cumplimos tus sueños. Tinta café. Yo sé que tú vibras, que tú te encantas comer. Ve, para que sea afrodisíaco. Después de ver los afrodisíacos. Claro, y ahí tienes manecito, pues mija. A mí la ves. Te tengo ceviche, manada. Entiste café en Plaza Lago. Tú puedes disfrutar de los mejores desayunos, mejores almuerzos, mejores cena. Puedes irte con tu pelado. Y tú pasas ahí con tus amigos. Oye, ¿y tú has ido? Tú fuimos a un ala, pues no te puedo. Ay, ya te olvidaste. Pero ahí te comiste el cebollado. Oye, ¿y cuál es tu plato preferido? A mí me encanta el ceviche. Sí, venga. El ceviche. Y a tú te encanta el cebollado porque lo probaste ese día. A mí me gusta el bolón de maduro, que veo que sí hay. Pero sí, por supuesto. Pues es tú, como es uno de tus restaurantes favoritos. Y como la defesiosa. Ustedes saben, ¿no? Uno toma este sorbete cuando toma un cortel. No, esta defesiosa toma café con sorbete. Es para cuidar que no se pongan amarillos los dientes. Mis dientes son de verdad. No son carillas. Se ponen amarillos. Cacho, pedo, hueá, tinta, como los caballos, güey. A ver, déjame. A ver, revisa. Abre. Uy, es verdad. Son los dientes de la man. Por eso, si se ponen amarillos, si no los cuido. Ay, yo no me tire de eso. Qué estúpida. ¿Por qué no me está pisando algún café, mijo? Ah, me te pedí la opicia, un café. Oye, ¿y con qué está endulzado? Este, está dulce. Con estevias. Tú tomas estevias, ¿no? Sí. Yo también. Ya come, pues, mija, come. Hágale, hágale, que yo sé lo que es hambre, mija. ¿Eso qué es? Este es el maduro que te gusta. Ah, ya. Oye, el corbiche de tinta café. Ah, riquísimo. ¿Tú has probado? Me gusta el corbiche. Y has probado. Ahí no lo he probado. No puede ser, pero no estás en nada. Y el tigrillo de tinta café. Ajá, ajá. Es cosa de loco. Mientras me voy a... ¿Alguna vez en la vereda te has comido así? No. ¿En la vereda? ¿Quieres que...? No se falta en la vereda. ¿Por qué? Porque tú sabes. Yo un coro de calor. ¿En la vereda? Sí. A ver, come, come. Para ver cómo se te vira de chola. A ver, come, come. ¿Cómo qué? ¿Cómo se te vira de chola? ¿Qué quieres? ¿Que abre las piernas? Toma, sí, pa. Pero cógelo, conmija. Cógelo, abre. Así. En cuchara. Cuchara. Pero no es que me parece más cómodo comer así. Claro que sí. No, pierda cerrada y como... No, mi hija. Cuchara sí, porque la cuchara come más. Mira, aquí la barriga reposa en el aire. Entonces uno puede preñar a esta movida. No, eso es lo máximo, pa. Qué bebé. Qué bebé, tía. ¿Y tus papás son niños? Normal. Normal. Tu hermana no. Sí. Yo siempre la veo también. Y digo, yo algún día que se hace como ella. Ella siempre... Ella trabaja en Healthy Home. Ella es mi coach. Él... Healthy Home. Ella es mi coach. Oye, mija, no me estás pagando ni un centavo y tú eres el tijol. Bueno, yo la veo a ella así, siempre con sus gafas, caminando, empoderada. Tú la... Así, ¿no? ¿Sabes lo que me gusta de... De tu padre? Que... Que las ha hecho a ustedes unas mujeres empoderadas, pero al mismo tiempo súper espirituales. Ah, sí, eso es verdad. Yo soy súper espiritual. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. No, de verdad te digo. No, de verdad... Yo te conozco, pues ya te moví. Estamos hablando y contándole al público cómo eres tú. No, de verdad. De verdad le estoy contando. Ella es una mujer espiritual. Es que la mofla me hace reír, pues. No sé cómo estás hablando de ser. Tú, en serio, mija. Tú eres una mujer espiritual y me encanta eso de ti. Porque así como sus ojos, esos ojos de gata que tiene, son bonitos, ¿verdad? Esa transparencia de su alma. Alma, alma. Así se llama mi marca también. Se llama a propósito alma. Y la man manda la cuña, ¿no? Y yo a gratis, no, aquí no te cobro ni un centavo. Alma es la cuña. Te vas a poner mi líquido. Venga, me la manda, pues, ¿no? Ya, entonces, alma tú. ¿Y dónde tienes el local? No, local no. Vendo online. Y está en Biombo también, que es un local que tiene multimarcas en Plaza Nova. Desde la semana que viene ya tarjeta de crédito, que todavía estamos ahí. Ah, de verdad. O sea, ya te fuiste con todo, Machela Rete. Sí. Machela. No te dice Machel. Pues Machela, pues no. Machela. Machela me gusta. Siempre te lo he dicho, Machela Rete. Machela, yo te dije, siempre te lo he dicho, Machela Rete. No, no, pero ya en serio, volviendo a lo espiritual. Y tú hablas, mientras yo como. Es súper importante. Ya, es súper importante. Esa parte uno la abandona por completo. Es como que hoy en día se ha perdido totalmente la parte espiritual porque importa tanto lo que uno tiene material, el consumismo. Bueno, así es la sociedad occidental en la que vivimos. ¿Y tú crees que la gente la ha perdido? La imagen, la imagen, la plata, ya. Entonces, lo espiritual. ¿Tú crees que la gente lo ha perdido o la gente no lo ha encontrado? No lo ha encontrado. No lo ha encontrado porque no nos enseñan eso en el colegio, no nos enseñan eso cuando nacemos en esta sociedad, no nos enseñan eso. Nos enseñan que hay que ir a Disney, que hay que conocer a Mickey, nos enseñan que hay que viajar. Bueno, en tu mundo, pues, ¿no? Bueno, sí, en mi mundo. En tu mundo te enseñan estas partes porque a la gente común, Silvestre, les enseña que pueden ir a la playa. Bueno, bueno. Al pelampar. Ya, bueno, yo hablo como de educar. Está bien. Ya, en que hay que tener, tener, tener. En cambio, o sea, que la felicidad siempre está afuera. Nunca está dentro tuyo. Y la verdad es que algo que es importante es que cuando uno trabaja en lo que a uno le gusta, uno lo hace con placer. Y se nota la felicidad y se nota que estás en paz. Y eso es Marcela Ruete, porque la verdad es que yo la veo, a veces voy a decir, grabando, yo sé que estás fregando, pero la verdad es que eso te vibra. Tú vibras haciendo eso. Sí, me encanta, me encanta, me encanta trabajar. Porque algunos meses, la gente malinterpretó de que tú estabas haciendo cháchara, pero era mentira, nos salieron unos programas de farándula, de fecioso, que les encanta el chisme. Sí, como que te quejabas, pero no que te quejas. Ah, no, me encanta, me encanta trabajar, si no, no trabajaría. Me encanta, me encanta grabar, me encanta actuar. Me mato de risa, me divierto mucho y tengo la suerte y la bendición de que es un equipo súper chévere, que me llevo bien con todos. O sea, que es un placer llegar a trabajar. Que nos llevamos bien entre todos y eso se siente, es la energía que se sienta cuando llegas. Y también es cuando uno emana, ¿no? O sea, tú emanas la energía positiva, es como que todo, todo, todo alrededor está positivo. Eso es verdad, por supuesto que sí. Y eso te lo suyó tu papá de chiquita. Sí, mi papá siempre nos, mi papá es muy espiritual. Ya, pero dime cómo tú le enseñas a tu hijo, porque si alguien no me está viendo, es, ay, ¿cómo yo le enseño a mi hijo la parte espiritual? No, 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 no es que le tienes que enseñar a tu hijo, primero tienes que aprender tú. Ya, pues, ¿cómo se aprende? Yo siempre, cuando me acuesto con ellos, cuando puedo y me acuesto con ellos y los hago a dormir, les digo, por favor, agradezcan lo que quieran, visualicen qué quieren, qué le quieren pedir a Dios. Siempre todo lo que tú te propongas y todo lo que piensas en tu cabeza se manifiesta. Es así, o sea, tienes que tener mucho cuidado con tus pensamientos porque se hacen realidad. Es un hecho y me pasa. Entonces le enseño a mi hija a ser positiva, a cuidar sus palabras, a pedir con claridad qué es lo que quiere. A pedírselo a Dios, al universo, a la virgen, no sé, a salvada. Lo que sea creyente. Sí. Pero pedirlo con toda la fe y la ilusión del mundo como si lo tuvieras y pa, llega. ¿Con qué bajas la comida? Me puedo tomar un té verde. Un té verde, dice. Sí, la verdad que no, no es que como pensando en cómo bajas después la comida. Bueno, aquí no va a haber té verde. Aquí va a haber Prager Bar verde. Mira, a ver, con esto bajas la comida. Prager Bar. A ver cómo es esto. Qué ruido. Y como yo sé que tú no hiciste suave, pero ecológico, así, que sea amigable con el medio ambiente. Sí, me gusta. Así. Me voy a borrachar, oye. Para decir, blandita me cuenta todo. ¿Qué tal te gustó? Vamos acá, vamos aquí. No, tampoco. Qué bestia. Qué bestia, qué bestia. Oye, Machi, ¿qué defecto tienes tú? Vamos a decir que eres perfecta porque tampoco. ¿Qué defecto tengo? Tengo poca paciencia. Creo, creo que tampoco. ¿Y qué pasa cuando te dicen, Machi, se acabó la pauta? Y tú te vas y te dices, mija, regrésate que te faltó una. Lloro. Grito. Pataleo. Pero sabes que hace dos temporadas más o menos que no me ha pasado. O sea, venimos sin esos desfases de comunicación. Ya, pero ¿sí te pasó? Gracias a Dios. Sí, claro que me ha pasado. Me ha pasado. Oye, embarazada, trabaja tarde. Hasta la semana 35. Hasta la semana 35. Qué bestia. Después a los 28 días. ¿Cómo hiciste para no engordarte en preñada? Me engordé, pero normal. No, ejercicio. Ejercicio. ¿Embarazada es ejercicio? Pero claro. Ay, no. Ay, sí que yo no sé. Cuando esté embarazada, la verdad que... ¿Tú haces ejercicio? Yo sí hago ejercicio. Pero ya no vas a tener hijos, pues. No he tenido ni uno. Pero ya no vas a tener hijos. Sí, bueno, claro. ¿Hasta qué pasa un cuaje? Pues yo te dije. Agüita de arroz, ¿cómo hace? Es verdad, no, no. Ahí, ahí vamos a ver, pero... Pero tú ya eres grande, pues. Yo, yo tengo... O eres pelada. Yo tengo 27. 7, 7, 7. Tú ya estás bordeando los 40, mija. Cállate. 33 años. ¿Qué te pasa? Yo soy pelada. 33. 33. ¿De verdad? ¿De verdad? No parece, oye. De verdad que si tú me decías que tenía 38, yo te creo. 40 te creo. Cállate. No tiene. Es porque soy seria. Ah, ya, sí. No, tengo 34. 34. Soy del 85. Mache, ¿qué? ¿Cómo tú quisieras que tus hijos vean la actuación? O sea, ¿a ti te gustaría que lo amanecían a tu ejemplo? O que sean agrónomos tu esposo, ¿no? Sí, de agrónomos. Ay, agrónomos. O que sean agrónomos como tu esposo. La verdad suena trillado, pero... Que sean lo que ellos quieran. No, sí. Que sean lo que ellos quieran, pero que lo hagan con ganas. Mi gordo todo el tiempo me pregunta por las casas, cómo se hacen las casas, si se pegan, que no sé qué. Me dice, yo quiero ser arquitecto, tiene 4 años. Pero me da risa que tiene tanto interés por eso. Ah, sí, puede ser que lo sea. Sí, puede ser. Y mi hija dice que no, que ella actriz no va a ser, que no sé qué, pero estaba coqueta. Si quieres ser actriz, bienvenido sea. Pero tú fuiste en modelo, tú fuiste en mis... Ganaste un reinado, nadie sabe cómo, pero lo ganaste. Exacto, exacto. Era un desastre, era la que menos sabía, era la más fea y gané. Es cuando te relajas y dejas que fluya, fluye. Es así. Es así. Como fui para no ganar, gané. ¿Y en qué año fue eso? ¿Pero tú no me quedaste en mi Ecuador, participante, que está como puerca? No, quedé como puerca porque me desmayé y me descalificaron. Te desmayé. Yo no vi eso que tú te desmayé. Me desmayé en la noche final y me descalificaron. ¿En serio? Te desmayé en el coquete de mayate que no comía. Ese día, gracias a Dios, había comido. Yo la conocí a esa niña, comía maní. Chifles. Chifles y té verde. No, té verde no. Y atún. Atún exprimido en agua. No, había comido, pero estaba nerviosa y cuando botas los nervios por algún lado, los tenía que botar, era demasiada presión. Ya no eres la macha de antes que no comía nada. Me cuidaba más, no. Ahora, yo creo que lo que te vengo diciendo, que es un equilibrio en la vida. O sea, me cuido, me gusta comer saludable, pero también me gusta pecar. Es verdad. Hace tres días, no más dieta. A mí ya me quedó claro. Eso te hace feliz. ¿Te consideras una mujer realizada? Sí, por supuesto, pero siento que todavía me falta muchísimo. ¿Qué quisieras lograr? ¿Qué quisieras hacer? Tengo muchas metas con mi esposo. Yo creo que es clave en una relación tener metas en conjunto. O sea, en alguna movida, ahí, la cochinada, mi vida. Ya, pues, lo siento. Ya vamos a ver, ya la y no. Ahorita sí la play solo. Pero mira, Inita, la mija. Suerte todo se mueve en redes sociales. Ah, que no tiene mega. Pero bueno. Activa tu prepago claro chévere de cinco dólares, mija, que incluye un día por treinta días. Sí, actívalo en cualquier claro, en tu claro favorito, ¿ya? Y ahí hacemos el pedido, pues. ¿Qué te parece? Ya, pues. Ahorita. Ya, anda tú a activar tu prepago que yo ahorita voy a hacer el pedido. Chao. Prepago chévere. Cuando voy al estadio, solo voy a ver el clásico. Cuando voy al cine, me gusta disfrutar de un clásico. Pero el verdadero clásico está en la tienda de la esquina. Mami, ¿qué es un clásico? Este es que es el verdadero clásico, mira. Anda, boca abierta. Anda, cómpralo en la tienda de la esquina. Ahora la boca, ahora la boca abierta, que es con la gana. Yo nunca jamás en la vida he regalado algo que ya me regalaron en Navidad. De verdad. ¿En serio? ¿Y a quién? ¿A quién le regalas? ¿Dónde me digas que a mí? De ley. No, no me acuerdo a quién, pero sí reciclo regalos a veces. O sea, algo que te regalen tú. Ay, qué lindo. Gracias. Gracias. No me gustó, lo guardo para otro regalo. Porque es lindo, pero yo sé que no lo voy a usar porque no uso esas cosas. Perfecto. Yo nunca jamás en la vida he comido en la vereda con cédula. No, la. No, o sea, no en la vereda y tampoco con cédula. No. Ya. Yo nunca jamás en la vida he ido a generar en un concierto. Yo creo que sí. Ya, la. ¿En este país? ¿Por qué hay que preguntar? Bueno, porque en otro país es impagable irse adelante. Entonces le pregunto. No me acuerdo. ¿No te acuerdo? Creo que no, la ya. Este es un animómetro. Vamos a ver cómo le va. Yo nunca jamás en la vida he repetido un vestido para ir a una boda. Ya, ya, sí. Sí he repetido. ¿Sí? Yo nunca jamás en la vida he usado manteles de plástico. Sí, en Los Santos. En Los Santos, muy bien. Yo nunca jamás en la vida he recibido un anillo de matrimonio en otro país. Orgullosa. ¿De quién? De mi marido. ¿Ah, sí? ¿De qué país estabas? Argentina. Argentina. Ah, sí. ¿Me casé allá? Pero allá te... Allá me pidió, allá me casé todo. ¿No fue Perú? No. No. ¿Qué es esto? El Perú no fue. No, no. ¿Te das cuenta? En Perú me pidió, pero ahí no nos comprometimos. Ah. ¿Qué te pidió? Que se quería casar conmigo. Pero yo estaba amarrada, pues, como otro. Allá vamos. Yo nunca jamás en la vida he sido infiel. Ah, no, eso sí. No. Yo nunca jamás en la vida he sido bagrera. Doble, doble, tu, tu. De verdad que es bagueri, sí. Sí, 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 sí. O sea, gracias a Dios llegó el negro. Yo nunca jamás en la vida he hecho canje en mis redes sociales. Sí, ya, ya, ya. Ay, son mis hands. Yo nunca jamás en la vida he usado baño público. Debo en cualquier lado. De verdad. No tienes problema. No es que, ay, me estriño, no puedo. O sea, pipi. Y otro no. No, no. No. Te aguanta. Yo nunca jamás en la vida he brindado arroz con pollo en una fiesta. Eso no es a niñada. No, pues claro, obviamente que no. Lobo fino. Este, ¿cómo se llama? Falda de la, la, la vaca. No sé cómo se llama. Yo nunca jamás en la vida me he disfrazado la intimidad para mi negro. Yo no, ¿de qué te disfrazaste? Bueno, de miles de cosas. Ya, pero cuéntanos, cuéntanos. De vaca, yo lo vi disfrazado de vaca. No, eso fue cuando nos conocimos. Ay, no se lo disfrazó de vaca. En la intimidad no. Mople. Es que tú podías sacarle la leche, pues no, porque tenía, yo lo vi de vaca. Ha sido dañada, vamos a ver. Pero tú mismo subiste la foto, dijiste que te disfrazó de vaca y que te dijo, ven, llévame al corral. No, nada. Nunca dije eso, solo que se disfrazó de vaca. Ah, ordeñame, ¿no? Nada. No, nada. Nada, ya, viste. Llévame al corral, llévame al corral. Pero te lo llevaste al corral. Yo tenía 19 años, era pelada, era quedadita. Oye, pero ese man fue primero tu novio, después. Terminamos tres años y después volvimos. O sea, tú te diste de recreo. ¿Ah? Él sabía, siempre supo él. Yo lo conocí, él vino acá. Él vino y después se fue. Y después no estuviste y después regresó. Sí. Sí, ¿verdad? Yo lo tengo, ¿verdad? Yo nunca más en la vida he lavado mi ropa yo misma con mis manos. Sí. Ah, claro, con Argentina. Tú lavabas tu ropa, no tenías lavadora, secadora, ni espacio. Exacto, sí. Vivías en un cuartito chiquito, ¿verdad? Departamento, un mundo ambiente, lo llaman allá. Un mundo ambiente significa que tienes un baño, uno cuarto, una cocina, una espacio. Sí. ¿Y qué tal? Bien. Uno es feliz. Sí. Uno se adapta. Yo nunca jamás en la vida he bebido a pico botella así. ¿Sí? Ya. ¿Y qué, qué, qué? Matarrata, ¿qué chupada? De peladas, sí, cualquier cosa. Yo nunca jamás en la vida me fugué de colegio. Buena, buena niña era. Sí. Yo nunca jamás en la vida copiaba los exámenes. ¿Qué es mi abadilla? No, era normal. Era normal, ya. Yo nunca jamás en la vida he bebido en el carro. ¿Tienes que si yala? ¿Yala? Con marido. Obvio, pues nadie más quiere saber con quién. Yo nunca jamás en la vida he comido con cuchara. Ahorita, pues. No, de verdad. Antes no. Sí, y mi hijo come con cuchara, el de cuatro. Ah, le dije que cantarle todo lo chulo. Yo nunca jamás en la vida he usado transporte público. Aquí. Aquí no. Aquí, One Taxi. Eso no es público. O sea, público me dice, ¡Eso es mare, chopper, chopper! No. No, aquí no. No. Pero en Argentina. En Argentina, sí. En Argentina. Yo, es que sabes que sí hay una gran diferencia. Tú, ¿cuál diferencia ves entre Argentina y aquí? No, está más organizado el transporte público en Argentina. Aunque ahorita tenemos la metrovía y yo creo que... En la metrovía sí hay más. El desorden es de unos cuantos ciudadanos. Pero si tú te pones a ver en la metrovía hay orden. Es verdad. En las estaciones de la metrovía hay orden. Hay algunos que se quieren pasar de esa vida y meterse por ahí. Exacto. Ya, eso en todos los países. Eso es lo que pasa a ver. Yo nunca jamás en la vida he usado palillos dientes. No. No he usado palillos dientes. Ay, que ella tiene los dientes naturales. Yo nunca jamás en la vida me he lanzado un gas en plena grabación. ¿Y qué hace cuando tiene ganas? No, no todo lo hace. Yo no como gluten. Marcela Ruedes no te tira pedo. No, no como gluten. Entonces no se me inflama el intestino. ¿Y cuando come ajo? No, yo no soy alérgica al ajo. Como Flor, una mía mía. O sea que tú no. No, nada. Yo nunca jamás en la vida he llamado a la prensa rosa para hablar sobre mí. No eres en la prensa rosa. Sí, ¿verdad? No eres del chisme, no te gusta. Yo nunca jamás en la vida he recibido nalgadas. Día una noche, nada. Ah, bueno. ¿No? ¿Cómo tú se digas sí? Ah, bueno. Ay, sí, ay, sí. No, pues, ¿sí o no? ¿Cómo Marcela Ruete se ve en la política? Pues, ¿tú te ves alguna vez en la política? No. ¿Y cómo ves la política en el país ahorita? No, no. Tengo prohibido hablar de política. No, no, no. Ni religión. No, obvio. Ya sabes, tú ya sabes. Ni. Ya sabes. Ay, no, 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 no. No hablas nada. Ay, no, no. Ya, está bien. Está bien, Marcela Ruete. ¿Tus proyectos, Marcela? Mis proyectos, bueno, estoy, seguimos con tres familias, más temporadas. ¿Qué me miras? Estoy viéndote la celulita y que no se te ve de allá, pero yo te la puedo lograr. Ver aquí, si tú la aprietas el brazo, mira, si tú aprietas el brazo, sale una bolita. Mis licras, alma. Alma. ¿Y por qué se te ocurrió eso? Porque hace años, un año atrás, tú no sabías, pero tú querías ponerte algo. Sí, pero algo que yo usé bastante. Yo voy al gimnasio todos los días, entonces una licra que puedo usar para el gimnasio. Yo del gimnasio me voy al súper, del súper me voy a ver a mis hijos. O sea, te cambias la blusa, ya estás, te pones taco y ya te fuiste. Tienes tecnología. Y ni se baña la puerca esta. Ya bueno. Entonces no se te moja la licra, ¿me entiendes? Se mantiene seca por más que tú sudes. Quería algo así, entonces se me ocurrió estas licras con tecnología. Con tecnología. ¿Y cómo tú ves la tecnología en estos tiempos? ¿Tú dejas que tus hijos usen tecnología? Dejo que vean televisión en la noche. En la noche ven televisión o cuando recién llegué al colegio, Fran, ve un ratito de tele como para relajarse porque después juega tenis o fútbol. Pero no usas en celular. Nada. Ni la tableta, ni nada. No, no tengo tableta en mi casa. No. No tengo. O sea, ellos no pueden ver. O sea, no juegan esos jueguitos. Pero ¿cómo tú ves a los niños ahorita que están idiotizados con la tecnología? No me gusta. Yo soy mi esposo también. De salir, de hacer. Estamos a veces nueve de la mañana un sábado o nueve de la mañana un domingo. Estamos afuera en el parque. Es verdad. Yo tengo que reconocer que yo la veo a Marcela. Con la respeta, con la pelota. O sea, como que los motivamos mucho a que salgan, a que salgan, a que jueguen, a que compartan, a que tengan contacto con la naturaleza. O sea, somos muchas veces. ¿Qué opinas tú, Marcela? ¿Qué pasa cuando nosotros nos morimos? Sí. ¿Qué opinas? ¿Qué sientes? ¿Dónde te vas? La verdad que no sé. No sé dónde se va mi alma. No sé si creo en la reencarnación. O no sé si es un alma que dura para siempre. Es una pregunta que me la hago bastante seguido. Pero no sé. No te he dado la respuesta. Pero créeme que no me asusta para nada. ¿No te asusta morirte? Confío muchísimo. Yo soy súper creyente. Entonces confío mucho en Dios. Entonces no me asusta para nada. Como que sé que los tiempos de él son perfectos. Cuando me tenga que ir, sí me asusta la muerte de un ser querido. Eso sí. O sea, más que asustarte es como que la angustia. Sí, eso sí. Yo, por ejemplo, mi alma sé que la voy a tener punta cuando tú me mandes la licra. Ya, claro. Es un dinero que yo sé es que le pueden conseguir en tus redes sociales. Diga a sus redes sociales para que mi hijo haga. No canje. Ella no se canje. Ella no que hay que dame una licra y yo te lo subo. No. Ella tiene que pagarle la licra. ¿Sí o no, ñaña? Ñaña, que claro, pues uno trabaja para mi billete. Pues, ¿sí o no? Así es. Y a sus redes sociales. MarcelaRuete, todo junto, o Alma.es. Alma.es. De verdad que a mí me ha dado un gusto del alma tener a Marcela Ruete. Es una niña más complicada, te juro, Dios mío. O sea, le preguntaba ya qué hora y cuánto tiempo. Pero tengo que confesar que fuiste puntualita. Siempre eres puntual. Sí, me gusta. Te gusta ser puntual. Es el respeto hacia lo demás. Así es. Yo sabía que esta niña es puntual. Yo dije, amarillento, donde ustedes no llegan temprano, me los arrastro a todos. Así que yo. Hay uno que no llegó puntual. No, pero este no lo mires. Porque la verdad es que este, digamos que es el gerente. Ah. Ese cree el muy, muy. Ese cree el muy, muy. Marcela Ruete, ¿tú alguna vez te has comido un japonés? Yala. Yo nunca más en la vida me he comido un japonés. Yo nunca más en la vida me he comido un argentino. Yo también me he comido un japonés, mira. Es por eso que dije ya. Sí, yo sé. No vayas, está pensando mal, negro. Ya te movidas. Ágale, ágale. Cómalo, 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 ¿cómo es japonés? Digo que también se me ha comido un argentino, pila. Bueno, gracias Marcela Ruete. Aplausos para la niña. Aplausos para el público. Gracias. Mensaje, mensaje para tu público. Golpe. Espérate que va a dar el mensaje estúpido. Tres, dos. ¿Ha pasado algo en esta grabación? O sea. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Como yo, ella de la casa, como ella ha venido a grabar, como ella ha estado aquí en mi casa, en mi parto. Perdón, en los partos de la palomé. Así que, o sea, creen que la man es de la casa. Ya corta, ya. Y la va a hablar. Mira, ya, muévete por la casa. Ya, así, mira, señor Charolazo. No, ella también es una invitada. No, me parece que es como, eres de la casa, mija. De verdad que yo la quise invitar porque yo la quiero y la aprecio mucho. Marcela, tú eras una de las más pedidas, ¿sí sabes? En serio. Te prometo, tu público te ama, fue de verdad, never. Y de verdad que... Hagamos algo juntas, vamos. Sí, estamos muy pocos. Cada vez que le digo, ay, sí, acá, veámonos. Uy, esta más es la típica, va de, ¿cuándo nos vemos? A ver, ¿qué vas a hacer mañana? Mañana no puedo. Este, el viernes, ya así. Así se pasan tres meses. Mentira, mentira. La última vez que vino fue cuando nació la hija de la paloma, que es la fiorela. ¿Y tú cuándo has ido a mi casa? ¿Cuándo eres invitado? ¿Al asado? A ver. No sé, al asado. Ya, ya te vamos a invitar. O sea, ya te vamos a invitar. O sea, o sea, el asado, anda, boludo. Bueno, escúchame, el público te ama. De verdad que, en serio, que tú, yo estuve ya ahorita en Miami. Bueno, y mi retorno ya, las tres familias es vistísima ya. O sea, que vete, qué manera de verlo. ¡Qué bien te pasó! Me alegro muchísimo, me encanta. ¿Qué encanta? Me gusta. La gente quiere reírse, la gente quiere... Es que es un niso, eh. Ser feliz. Ser feliz, exacto. Yo creo que tres familias es súper alegre, por eso la gente lo ve. Ya, y un consejo para el público. Los quiero muchísimo, espero que sigan, que me sigan. Así, bueno, conocen un poquito más de mí, conocen un poco más de Marcela, no solamente de la que ven en tres familias, que soy una persona humana, no soy aniñada. Es verdad, es verdad. Y los quiero mucho, soy de carne y hueso como ustedes. Yo la piñezco y le duele, ¿saben? Hasta la próxima. El próximo jueves no te pierdas la entreguita con esta molinienta que estaba cansísimo. Yo nunca jamás en la vida he sido insierta. Yo nunca jamás en la vida he salido con alguien menor a mí. Todos eran menores. Porque para salir con Dios me quedo en mi casa. Yo nunca jamás en la vida he pegado un... En el carro. Me quedo en la vida he sido insierta. Y ya, 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 ya. Me quedo en la vida he sido insierta. En el carro, yo no me quedo en la vida he sido insierta. Si, no lo más me quedo en la vida he sido insierta. ¡Gracias!